Este domingo se corrió la cuarta fecha del Campeonato Estatal de Motocurismo Enduro 2016. La pista de San Pedro y Xlahuaca recibió alrededor de 70 pilotos que participaron en las categorías avanzados, intermedios, novatos, doble propósito y promocionales. De hecho es una pista de 11 kilómetros y medio más o menos es el cálculo. Hay subidas, hay bajadas, tenemos una bajada casi vertical de unos 200-300 metros que tienen que hacer uso de su mayor pericia en la moto para poderla bajar bien. Y dos pasadas de arroyo, una es de arroyo simple con lodo nada más y la otra es de pura piedra. Es el regreso, es piedra ya mojada donde cualquier error te puede cambiar la ruta del camino. Y tenemos una zona de velocidad que es esta subida, son 3 kilómetros de pura subida en camino que abrieron para poner unas torres y ahorita ya no lo ocupan y ya está maltratado, pero agarran una velocidad impresionante. Las motos comenzaron a rugir desde las 11 de la mañana en una pista demandante para cada uno de los pilotos. Al final, José Peinberg fue el triunfador de esta fecha, dejando en el segundo puesto a Gazán Hernández en avanzados. Por su parte la división intermedios tuvo en julio Javier Santiago al primer puesto, dejando en segundo lugar a Saúl Nogales y en tercer puesto a Luis Hunda. En novatos, el primer lugar fue Vicente González, Alejandro Santiago y Josep Valladares quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente. Se van a premiar ahorita los tres primeros de cada categoría, se les entrega un trofeo y se les dan sus puntos a todos los demás, cuarto, quinto y todo. Y para las siguientes carreras igual se les sigue dando trofeos y puntos del campeonato. La invitación a todos aquellos que tengan ganas de endurear, lo pueden hacer con motos doble propósito, de las cuales estamos incluyendo ahorita, y una enduro, una cross, que les guste endurear. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.